y preparándose partieron salto de luz por el centro en la delantera por fuera Tuto Corto más cierto Navidad Veloz estos van acortando distancia, pasa al primer lugar Tuto Corto cabeza en taca, segundo Navidad Veloz tercero por los palos a cabeza Búfalo Soldier, este va acortando distancia pasa al primer lugar por los palos Búfalo Soldier segundo queda Tuto Corto medio cuerpo, tercero a uno por fuera Navidad Veloz en el cuarto Gran Flop, ya dos cuerpos quinta Nubes Negra, sexto Forever John y séptimo salto de luz, octavo Saboteador en la curva, no menos Lucía, Siracusa décimo compadre Cristiano, un décimo Lexus duodécimo Gran Nono, décimo tercero Titindo, la entrada a la tierra derecha en el penúltimo quedó Mr. Villagra último por fuera, sigo nada, dos cuerpos Búfalo Soldier en el primer lugar, mantiene tres cuerpos segundo Tuto Corto, tercero por fuera Navidad Veloz un cuerpo, esta pasa al segundo lugar al cuarto palo dentro de Gran Flop, 200 metros finales, Búfalo Soldier aumentó su ventaja cinco cuerpos, los aumenta seis pasó al segundo Gran Flop, sigue en la delantera Búfalo Soldier, muy fácil seis cuerpos gana fácilmente Búfalo Soldier, segundo Gran Flop y tercero Lexus, cuarto Lucía de Siracusa quinto Saboteador, sexto Gran Nono, séptimo Navidad Veloz, octavo Forever Johnny noveno queda salto de luz, décimo Titino undécimo Sigonaz, dúdécimo compadre Cristiano tres últimos Nubes Negras, Mr. Villagra en el último Tuto Corto nos vemos en el próximo Tuto Corto en el próximo Tuto Corto en el próximo Tuto Corto Tuto Corto en el próximo Tuto Corto Tuto Corto en el próximo Tuto Corto preparándose partieron salto de luz por el centro en la delantera por fuera Tuto Corto más cierto Navidad Veloz estos van acortando distancia pasa al primer lugar Tuto Corto cabeza en taca segundo Navidad Veloz tercero por los palos a cabeza Búfalo Soldier este va acortando distancia pasa al primer lugar por los palos Búfalo Soldier segundo queda Tuto Corto medio cuerpo tercero a uno por fuera Navidad Veloz en el cuarto Gran Floppy a dos cuerpos quinta Nubes Negras sexto Forever Jones y séptimo Salto de Luz octavo Saboteador en la curva no menos Lucía Siracusa décimo compadre Cristiano undécimo Lexus duodécimo Gran Nono décimo tercero Titindo en la entrada a la tierra derecha en el penúltimo quedó Mr. Villagra último Búfalo Soldier sigo nada a dos cuerpos Búfalo Soldier en el primer lugar mantiene tres cuerpos segundo Tuto Corto tercero va a fuera Navidad Veloz un cuerpo esta pasa al segundo lugar al cuarto cuadro de Gran Floppy 200 metros finales Búfalo Soldier aumentó su ventaja cinco cuerpos aumenta seis pasó al segundo Gran Floppy sigue en la delantera Búfalo Soldier muy fácil seis cuerpos gana fácilmente Búfalo Soldier segundo Gran Floppy tercero Lexus cuarto Lucía Siracusa quinto Saboteador sexto Gran Nono séptimo Navidad Veloz octavo Forever Johnny no menos queda Salto de Luz décimo Titino undécimo Zigonado duodécimo compadre Cristiano tres últimos Nubes Negras Mr. Villagra en el último Tuto Corto chau